Carmen Villalobo responde a su y enciende las redes. La buena nueva fue detallada por el mismo presentador venezolano, quien aprovechó las cámaras de hoy día para contar que efectivamente sí está saliendo con la colombiana. De inmediato, cientos de seguidores reaccionaron a la noticia, expresando mensajes de felicidad por el nuevo amor de la actriz colombiana, quien es muy querida en la web. Aunque ella no se había pronunciado en sus redes, lo hizo a través del Instagram de él. En un video en el que aparece el venezolano vestido muy elegante. ¿Pero qué es ese bomboncito? Fue el comentario de Carmen con emoticones de amor. Mientras que él no se quedó atrás y le respondió, Comillas Dios mío. Qué divino entrar y ver esto mi vida, qué bella tu bomboncito. Te amo. Como era de esperarse, las redes se revolucionaron y los seguidores de ambos expresaron su emoción al ver que la pareja ya estaba demostrando más su amor. Sin embargo, espera en ver publicaciones juntos y que ella también admita públicamente que son novios. Siga leyendo, Maya se despachó contra participante de Gucci, en la descarga, ¿Qué pasó?